¿Debo curarme? ¡Atención! ¡Mucho mejor! ¡Recargo! ¡Nos escupe! ¡De mitad del Pringles! ¡No! ¡Recarga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Debo recargar! ¡Espabilad! ¡Socorro! ¡Atentos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Qué bien me ha sentado! ¡Ayuda! ¡Atención! ¡Recarga! ¡Atención! 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 ¡Mierda! 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 ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡Ayuda! Hay una katana ¡Pillad todos munición e incendiaria! Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones Hay unos focos allí, podría ser una salida ¡Smoque! ¡Cojo vomitona! ¡Atención! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Coach! ¡Recarga! ¡No disparéis al coche! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Recarga! ¡Para llegar al fondo del barranco, debemos ir... ¡Hostia! La Virgen... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Iso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!